...parte de este proyecto por rescatar nuestro país, por rescatar nuestro distrito. Vamos a despedir esta caminata de la mañana de hoy con las palabras de nuestro líder, el diputado Juan Diego Vázquez, quien como siempre continúa motivándonos para seguir en este proceso de transformación de nuestro país. Le agradecemos al diputado Juan Diego Vázquez por acompañarnos, por tomar de su tiempo y por tener al distrito de Arraiján presente en este proceso de cambio. Porque estoy seguro que después del 5 de mayo, Arraiján, al igual que el distrito de San Miguelito, al que él representa, se va a sentir orgulloso de tener a personas que realmente los representen y ustedes se van a sentir orgullosos de las personas que los representan en estos puestos de elección popular. Le damos las palabras al diputado Juan Diego. Gracias a todas las personas que han hecho posible esta gran caminata que han recorrido por Vista Alegre y por Bacamote en la mañana de hoy. Quiero agradecer a todo el equipo de la coalición que como candidatos se hacen parte de este trabajo. Arraiján Cabecera, Vista Alegre, Uruga, Bacamote, la oferta de diputados, el equipo de principales y suplentes que hacen que este trabajo se haga realidad. Yo quiero decirles algo. Ha arrancado la campaña hace 30 días. Quedan 60 días de trabajo. Y ustedes ya han visto cuando salen los partidos políticos con la misma gente de siempre y en un montón de gente. Y ustedes pensarán que este grupo que está aquí es un grupo pequeño. Pero yo quiero que ustedes sepan algo que tal vez no recuerden. Hace cinco años en San Miguelito, cuando yo competía para ser diputado, muchos de los días que salía a caminar, salía a caminar yo solo con mi mamá. Hoy veo un grupo enorme de personas que se suma al trabajo, que estos líderes, que estas personas quieren hacer para Arraiján. Entonces yo me pregunto si yo solo con mi mamá, con el apoyo de mi familia, mis amigos más cercanos, pude no solamente ganar, sino ser el diputado más votado de San Miguelito, más votado del país. Este equipo de personas, cada uno de ustedes que está aquí, ¿qué podemos hacer juntos por Arraiján? ¿Por qué piensan que los partidos políticos son más? Si a cada casa que yo voy me dicen, soy de tal partido, pero no estoy de acuerdo con ellos. Soy de tal partido, pero no estoy de acuerdo con ellos. Quiero que la cosa cambie. Gracias. 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 Gracias.